En esta ocasión aprenderemos acerca de la Pascua, o como se dice en inglés, Easter. La Pascua es una celebración cristiana que conmemora la resurrección de Jesús. La Pascua se celebra alrededor del mundo el primer domingo después de la luna llena al iniciar la primavera, o sea que entre los meses de marzo y abril. Aunque el día principal de la celebración es el domingo de Pascua, para los cristianos la Pascua dura un periodo de 50 días y termina con la celebración de Pentecostés. La Pascua cristiana también está relacionada a la Pascua judía, la cual explicaré en otro video. En este video voy a explicar algunas de las tradiciones celebradas alrededor del mundo. Los huevos son un elemento muy importante de la Pascua, ya que representan el renacimiento y la vida. En los Estados Unidos se regalan canastas de Pascua. También se tiñen huevos de diferentes colores. Otra tradición muy popular es la búsqueda de los huevos de Pascua para los niños. La tradición cuenta que es el conejo de Pascua quien trae los huevos. El conejo de Pascua también es un símbolo muy importante. El conejo representa la fertilidad, lo cual es sinónimo de vida, y los conejos tienen a sus crías durante la primavera y la Pascua. En los Estados Unidos también se acostumbra regalar conejos hechos de chocolate. También se comen coloridos dulces en forma de frijoles, a los cuales se les llama jelly beans. Otro alimento relacionado con la Pascua son los hot crust buns, que son panecillos decorados con una cruz encima. Hoy en día, comidas populares durante la Pascua son el jamón y la pizza rústica. De donde yo vengo, El Salvador, se acostumbra a comer torrejas. Las torrejas son un platillo muy similar a las tostadas a la francesa. En Australia, en vez del conejo de Pascua, se celebra con el bilby, un marsupial nativo de dicho país. En la Pascua, muchas personas acostumbran ponerse ropa nueva, y son muy populares los vestidos y los sombreros. Los sombreros de Pascua, conocidos en inglés como bonnets, son muy populares para asistir a servicios religiosos. En las ciudades de Nueva York y London, se hacen desfiles donde las personas usan creativos sombreros. En países como Canadá, también se realizan desfiles de Pascua. Otros países, en Latinoamérica y Europa, realizan procesiones religiosas. Espero que hayas aprendido mucho acerca de esta popular celebración. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Gracias por ver el video.